La democracia está demasiado apolillada en España, ¿sabes? Vivimos la democracia representativa del siglo XIX, principios del XIX, mediados del XIX, donde todo el mundo se daba por satisfecho porque se pasó de un Estado absolutista, se pasó a un Estado en el que había una democracia representativa y delegábamos en los demás. Me acuerdo ahora de los 200 años de la Constitución de Cádiz, que era quizás lo más avanzado para ese momento. Pero eso es lo que no quieren los ciudadanos precisamente ahora. Los ciudadanos ya no se conforman con delegar en las personas, quieren actividad, quieren reacción, quieren su reacción. Lo que se llama la democracia activa, lo que se llama el funcionamiento activo de la política. Y eso solamente se puede dar con las redes sociales, que no han venido para pasar de largo las redes sociales precisamente, sino han venido para quedarse. ¿Qué ocurre? Que los políticos tienen cierta tecnofobia a utilizar las redes sociales, porque primero creen que pierden el control, los partidos políticos también piensan que pierden el control, sobre todo los aparatos políticos, que con esa democracia directa ya son los ciudadanos, los militantes los que deciden, y no son cuatro personas en un despacho los que toman las decisiones. Y por lo tanto yo creo que ese es el futuro y hacia eso es hacia lo que vamos. Para que haya una regeneración en la confianza en la clase política, lo primero que tenemos que cambiar es la forma de hacer la política. Y al igual que se menciona que se ha cambiado la televisión, se ha cambiado otro tipo de cosas que ya son interactivas, son 2.0, son mensajes de ida y vuelta, tiene que ocurrir exactamente igual en la política. Son mensajes de ida y vuelta y de diálogo directo, horizontabilidad, que eso no existe en estos momentos en la política española. Bueno, vivimos un espacio muy interesante, es la política 2.0, el gobierno abierto. Nosotros lo llamábamos hace mucho tiempo teledemocracia. Esto es algo esencial y es que cuando un ciudadano, una persona cualquiera, un medio de comunicación como en vuestro caso, una televisión que nace en internet, en YouTube precisamente te pide, al igual que si lo hubiera hecho cualquier otra persona, te pide una cita o una entrevista en este caso, primero no se le pasa al jefe de prensa, como puede ocurrir en algún sitio, porque no tenemos, no existe, porque no hay filtros. La política 2.0 no tiene filtros. Aquí puede venir un periodista y preguntar lo que estime conveniente y además es bien recibido siempre, porque la administración tiene que ser transparente y tiene que gozar de algo importante, que es la escucha activa. La escucha activa es tener una oreja así de grande, que escucha lo que está diciendo la gente tanto en las redes sociales como en la vida ordinaria normal, presencial, pero curiosamente la gente se mueve mucho más en las redes sociales y si no hay una respuesta activa a continuación, no sirve de nada. Puedes escuchar todo lo que quieras, pero tienes que responder activamente. Y para que eso ocurra, es necesario demostrarlo con hechos. Si vosotros me pedís una cita y yo respondo en 20 minutos y además al día siguiente que soy ya estáis aquí, es porque significa que vosotros cuando tengáis que hablar con alguien hablaréis bien de mí y hablaréis de que efectivamente se está produciendo este hecho. Pues igual ocurre con los ciudadanos y la ciudadana de Junque, cuando tienen un problema les respondo inmediatamente, lo resuelvo inmediatamente y por tanto esos ciudadanos siguen confiando en mí. Eso es, los políticos tenemos que ganarnos la confianza de las personas, no con lo que prometemos. Estamos acostumbrados a ver cómo se hacen promesas vanas y no se cumplen, ahora que ha empezado el primer año mariano. Pues eso es precisamente lo que no puede ocurrir en la política, ni en la local, ni en la nacional, ni en la regional. Lo que se promete hay que cumplirlo, pero no solamente es prometer, sino cada día resolverlo en cada cosa que se produce. Y lo mejor para una persona es escucharla y responderla, y eso es lo que hacemos. El Ayuntamiento de Junque se fundamenta especialmente para estar en contacto con la ciudadanía en las redes sociales. ¿Pero cuál es la red social oficial? Todas. Todas son las redes oficiales del Ayuntamiento, solo que hay una que es especial porque tiene inmediatez, es rápida, hace posible que haya un contacto directo, se llama Twitter. Y de hecho en la sede de San Francisco de Estados Unidos, en Market Street, llaman a Jun el pueblo de Internet, el pueblo de Twitter en este caso. ¿Por qué llaman a Jun el pueblo de Twitter? Por una razón, porque aquí existe lo que se llama la Twitter Administración, que es una administración que ya piensa en el futuro. La administración del futuro la estamos ya haciendo en Junque. Vimos un gran paso cuando hicimos la administración móvil, la M Administración, la administración que llevábamos en la palma de la mano, pero ahora hay que ir más allá. Si la gente está en Twitter y está contando sus cosas en Twitter, ¿por qué no puede resolver los problemas desde Twitter? Y por tanto, ahí dimos un gran paso, que era hacer visible a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Jun, que era importantísimo que estuvieran en la red social para poder atender a todos los ciudadanos. Y de hecho, las dos horas y media más que ha programado el Gobierno se hacen en guardias en Internet, en Twitter, en este caso, los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento. Pero eso conlleva que esa atención que tienen los trabajadores con los ciudadanos hace que exista una red tan potente que cuando alguien tiene un problema, o no un problema, simplemente solicitar una pista de tenis, una pista de pádel o cualquier otra cosa, o un acto cultural, etcétera, todo eso se resuelve por Twitter. Pero también los padres conocen al instante el menú que están comiendo sus hijos, porque se ha tuiteado por parte de la chica que está en el comedor escolar, o se puede saber qué parte del pueblo se está barriendo en estos momentos porque hay un geoposicionador que posiciona a la máquina barriadora en el sitio exacto. O cuando alguien dice, y es que el coche de policía no pasa por mi lugar, es que el policía está tuiteando también de alguna forma lo que se está haciendo. Esto quiere decir que es una administración muy potente porque estamos validando las cuentas de Twitter para que las cuentas de Twitter de los ciudadanos de Jum estén verificadas con respecto al padrón municipal de habitantes. Eso es el futuro, porque eso hace que un ciudadano, su identificador es su cuenta de Twitter. La cuenta de Twitter corresponde a un DNI, corresponde a un correo electrónico, corresponde a una identificación personal verificada por parte del ayuntamiento que hace que lo que tú puedes hacer presencialmente lo puedas hacer virtualmente. Y virtualmente cualquier cosa. Por tanto, habéis visto que había entrado el ayuntamiento, no hay ni una sola cola, no hay personas enfadadas esperando algo que nunca llega, que es la burocracia, chirriente y pesada que nos trajeron los franceses. Y nosotros hemos pasado a un proceso en el que pensamos en las personas. Todo lo que no sea pensar en la persona, todo lo que no sea pensar en que la vida tiene que ser mucho más fácil para la persona y que hay que poner dispositivos que escuchen a las personas, y eso es Twitter en estos momentos, pero puede ser otra, esa es el de una forma al futuro. Nosotros tenemos una escuela de Twitter específica. Yo creo que es una inversión magnífica. Tenemos el aula de Guadalinfo, y en el mismo aula de Guadalinfo, que es un proyecto magnífico de la Punta de Andalucía, que nació en Jun, inicialmente, que tenía otro nombre, se llamaba Intervil, nació en el año 2000 aquí. Ese proyecto es el que nos posiciona para formar a la gente en el ámbito de las redes sociales y que vean la utilidad que van a tener para no tener que desplazarse, para ahorrar recursos de todo tipo, enfados. Es que yo creo que es una utilidad importantísima las redes sociales. Las redes sociales, si no existieran, habría que inventarlas. Eso está claro. Pero la inmediatez que da Twitter con respecto a Facebook, por ejemplo, es bestiado. Son 140 caracteres. La gente sabe ya concentrar el mensaje perfectamente en 140 caracteres, y si no lo repite, manda otro nuevo con otra parte del mensaje. Pero ya no, ya es curioso. Hemos conseguido concentrar los mensajes en 140 caracteres, y aquí hay ejemplos de todo tipo de cómo se resuelven las cosas inmediatamente. Yo creo que eso es lo que da potencia a un proyecto, para que tenga credibilidad, para que la ciudadanía lo asuma, y para que no mire hacia otro sitio. Porque si vemos otros proyectos en otros sitios, pues vemos que la gente da la espalda. Porque no... Esto hay que entenderlo. Si la gente no estuviera en Twitter, estuviera en otra red, por ejemplo, Pinterest, que es una red que están haciendo, pues tendríamos que irnos a Pinterest. Si mañana Pinterest pega más fuerte, que lo dudo, que Twitter, pues tendríamos que estar en Pinterest. Pero si ahora mismo la red que está por todo, por inmediatez, por rapidez, por eficacia, por productividad a la hora de participar en los plenos. No olvidemos que en los plenos del ayuntamiento tenemos dos pantallas. Una, donde está la retransmisión en vivo del pleno. Estamos retransmitiéndole en directo, en streaming. Y la otra están los hashtags del pleno. Es decir, hay una cosa que se llama Visible Tweet, que es una aplicación gratuita, que proporciona que vayan saliendo todos los tweets en pantalla de lo que están pensando los ciudadanos. Con lo cual, yo que soy el alcalde, o el de la oposición, o quien sea, cuando está viendo la opinión de los ciudadanos, te puede incluso afectar personalmente. Porque si algo no le gusta a los ciudadanos, lo estás viendo en el acto. Y si le gusta, también lo estás viendo en el acto. Y yo me guío mucho por lo que piensan los ciudadanos, porque yo siempre digo que los ciudadanos nunca se equivocan. Nos podemos equivocar mucho más los políticos que la ciudadanía. Porque los ciudadanos son muchos, y los políticos somos pocos. Y es muy difícil que se equivoquen muchas personas y acierten siempre unos pocos. Yo creo mucho en lo que dicen las personas y por eso tengo este sistema que lo establecimos como algo ya protocolario dentro del Ayuntamiento de Jún, el tener visible exactamente lo que están opinando los ciudadanos en Twitter. Algo que no podríamos hacerlo si fuera en Facebook. En Facebook no hay ninguna herramienta que te permita sacar los comentarios en directo. Tendrías que ir leyéndolo uno a uno mientras que en Twitter se están viendo instantáneamente. Por todo ese tipo de cosas es muy importante tener herramientas que sean válidas para la ciudadanía, para la participación ciudadana y para creerse que de verdad hay otra forma de hacer política. Los trabajadores municipales tienen todos Twitter, pero no solo los trabajadores municipales. La máquina de barradura tiene Twitter, policía local tiene Twitter. Todo absolutamente tiene Twitter. Por un motivo. Porque quizás el primer motivo y es muy importante es que el trabajo de las personas hay que reconocerlo y que mejor reconocimiento que las propias personas puedan vender exteriormente su trabajo. Un funcionario normalmente o un trabajador de un ayuntamiento no tiene la posibilidad de vender lo que está haciendo. Los políticos sí, lo hacen habitual, lo hacemos habitualmente y estamos deseando vender cada dos por tres lo que estamos haciendo. Pero ¿y el trabajador que es el que desarrolla el trabajo puede vender lo que está haciendo? Una limpiadora puede hacer ver que su trabajo es esencial para que no haya bacterias para que un niño no se contagie en un colegio en un consultorio médico una persona que trabaja en el comedor escolar no se siente importante porque está ofreciendo a los padres que puedan ver el menú del comedor escolar la máquina barredora no se siente importante porque su trabajo no es importante barrer las calles del pueblo y entablar una conversación con las personas para que puedan contar qué es lo que está pasando y así sucesivamente todo es susceptible de mejora pero al mismo tiempo que están hablando están escuchando también las personas del pueblo los ciudadanos del pueblo esos ciudadanos del pueblo como usuarios que son del municipio y ciudadanos del municipio tienen derecho a también entablar un diálogo y pedir cosas y esa burocracia esa intermediación que había antes para resolver los problemas ya no existe porque un problema tan habitual como una bombilla que está fundida en una farola el electricista lo recibe inmediatamente en su twitter y dos segundos después no hay que esperar al día siguiente en el acto se va y cambia la bombilla eso eso parecía ciencia ficción hace no tanto tiempo ni cuatro años esto lo llevamos haciendo un año y medio aproximadamente y cuando lo hicimos nos llamaron locos pero nos llamaron locos los altos gurús de la sociedad de la información de hecho hay por ahí posts todavía que hicieron en esa época criticándonos que eso no servía absolutamente para nada hemos demostrado con el tiempo que la gente se ha implementado se ha entrado directamente con gran afición a twitter y lo hacen los trabajadores y lo hacen las personas de la calle los ciudadanos normalmente y hasta los medios de comunicación hoy día ya nos lanzamos notas de prensa hoy lanzamos tweets tweets que se convierten en notas de prensa como hemos visto en algunos de los vídeos que he puesto en esta visita que habéis hecho a Jun y esto es producto de que efectivamente la noticia está precisamente en eso en que no ha habido un asesinato no ha habido nada importante de cara a los medios de comunicación la noticia está en que todo funciona correctamente en que no hay gente haciendo cola ni hay gente desesperada porque no se le escucha ante un problema sino que hay gente satisfecha muy satisfecha de que esto se produzca muchas gracias gracias